¿Qué es la posibilidad de la democracia? Lo único que hay que hacer es dedicarse a contar tuits. Soy escéptico sobre el impacto real que tiene la conversación de los ciudadanos con los políticos. Los candidatos siguen utilizando los medios sociales como un medio tradicional para comunicarse de una manera unidireccional hacia la masa y hay que tener en cuenta que, por una simple razón de tiempo y volumen, no pueden dedicarse a hablar con todo el electorado, aunque de vez en cuando, si es cierto, se hacen debates con distintos usuarios. Podemos hacer es un símil entre los medios sociales y un espejo de feria. Es decir, sí reflejan en cierta medida la realidad, pero de una manera distorsionada y nosotros no sabemos cómo eliminar esa distorsión aún, si es que es posible. En consecuencia, es impensable pensar una campaña electoral moderna sin hacer uso de medios sociales, pero los medios sociales ni son una panacea para la democracia ni van a acabar con las encuestas electorales. Gracias. 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 Gracias.